¡Suscríbete al canal! ¿Cómo recuerdo aquel día que en mis brazos te tenía? Recuerdo que me decías que solo a mí me querías Recuerdo que me decías que solo a mí me querías Esos recuerdos me duelen y hieren mi corazón Esos recuerdos me duelen y hieren mi corazón Pero lo que más me duele es verte con otro amor Pero lo que más me duele es verte con otro amor Que todo es mi corazón que no borra tus recuerdos Que todo es mi corazón que no borra tus recuerdos Sabiendo que eres mal amor y por etita traición Sabiendo que eres mal amor y por etita traición ¿Cómo duelen tus recuerdos? Amorecitos de mi vida ¡Talentos amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!